¿Qué tal? ¿Cómo están? Le habla el profesor Alexander Irizarry. El tema de hoy será identidades trigonométricas. Este tema es muy importante en la trigonometría. Muchos estudiantes manejan este tema con un poco de miedo, con un poco de temor, porque aquí se involucran las razones trigonométricas, pero realmente este tema es un tema que tiene su fundamento en las razones trigonométricas. Es un tema fácil, lo único que nosotros, como al volver y le repito, tenemos que conocer bien primero las razones trigonométricas antes de trabajar las identidades. Yo les recomiendo, si todavía no manejan las razones trigonométricas, que le dé un clic a este botón para que se dirija al video introductorio, a los videos que tenemos de los primeros temas de trigonometría, donde hablamos de las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Si ya usted vio los videos o usted maneja ya el tema de las razones trigonométricas, entonces ya podemos comenzar a trabajar el tema de las identidades trigonométricas. Entonces, lo primero es, ¿qué es una identidad trigonométrica? Una identidad trigonométrica es una igualdad en la que intervienen o hay razones trigonométricas. Y estas igualdades serán verdaderas para todo valor del ángulo que está involucrado en la identidad. Eso es una identidad trigonométrica. De manera sencilla, corta, es una igualdad en la que existen razones trigonométricas. Bien, entonces vamos a conocer en este video, que es el propósito de este video, las identidades trigonométricas fundamentales. Nosotros vamos a clasificar las identidades en tres grupos. Primero vamos a ver las identidades trigonométricas recíprocas. Luego vamos a ver las identidades trigonométricas de cociente. Y luego vamos a ver las identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este triángulo rectángulo para que vayamos viendo de dónde van surgiendo las identidades fundamentales. No solamente las voy a escribir, sino que vamos a ver en el video cómo surgen cada una de ellas. Bien, entonces, ustedes recordarán que en el triángulo rectángulo vamos a tener catetos hipotenusa. Si estoy aquí en el ángulo A, recuerden que el cateto opuesto es el lado A, el cateto adyacente es el lado B, y la hipotenusa es C, y decimos aquí que C es igual a 1. Ahorita van a ver por qué aquí estamos haciendo la hipotenusa igual a 1. Entonces, ustedes recuerdan que las razones trigonométricas son 6. Tenemos 3 que son las fundamentales, que son el seno, el coseno, y la tangente. ¿Correcto? Y sabemos que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, A sobre C. Como C es igual a 1, entonces tenemos que sería A sobre 1, y A sobre 1 es igual a A. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos diciendo que A es igual al seno de A. Entonces, en el caso de coseno, recuerden que el coseno es igual a B sobre C, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, B sobre C. Como C es igual a 1, entonces tenemos B sobre 1, y B sobre 1 es igual a B. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es A sobre B. Bien, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, recuerden también que tenemos otras tres razones trigonométricas que son las recíprocas de cada una. Por ejemplo, el seno de A, la recíproca del seno es la cosecante. ¿Verdad? Entonces, como el seno es la recíproca de la cosecante, entonces el seno de A sobre C, la cosecante sería C sobre A. Como C es igual a 1, tendríamos entonces 1 sobre A. ¿Pero a qué es igual a? Dijimos que A es igual al seno de A. Entonces, sería igual a 1 sobre el seno de A. Entonces, fíjense que aquí estamos diciendo que la cosecante de A es igual a 1 sobre el seno de A. Eso es lo que estamos viendo aquí, que la cosecante de A es igual a 1 sobre el seno de A. Y esto aquí es una identidad trigonométrica. Vamos a encerrarla. Aquí tenemos una primera identidad trigonométrica. De esta identidad trigonométrica, podemos sacar otra identidad. Si el seno de A que está dividiendo lo pasamos multiplicando, entonces tenemos que el seno de A por la cosecante de A es igual a 1. Y aquí tenemos otra identidad trigonométrica. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo multiplico el seno por la inversa del seno es igual a 1. Es decir, si yo multiplico la razón trigonométrica por su inversa o por su recíproca, será igual a 1. Y lo mismo va a pasar para las demás. Observen. En el caso del coseno, el inverso del coseno es la secante. Secante de A. Entonces, como el coseno es igual a B sobre C, entonces esta secante que es la recíproca será igual a C sobre B. Como C es igual a 1, entonces sería igual a 1 sobre B. Pero B, ¿quién es B? Coseno de A. Entonces sería 1 sobre coseno de A. Entonces, fíjense que aquí nos dice que la secante de A es igual a 1 sobre coseno de A. Y aquí tenemos otra identidad trigonométrica fundamental y de ahí podemos conseguir también lo mismo que vimos aquí. Que la cosecante, perdón, que el coseno, si está dividiendo, lo pasamos multiplicando, tendríamos que el coseno de A por la secante de A será igual a 1. Y aquí tenemos otra identidad trigonométrica. Entonces, lo mismo va a pasar con la tangente. La inversa de la tangente es la cotangente. Cotangente de A. La inversa de la tangente. Como la inversa de la tangente es la cotangente, la cotangente la podemos también escribir como 1 sobre la tangente de A. ¿Correcto? Y si tenemos tangente de A dividiendo y la pasamos multiplicando, entonces tendríamos que la tangente de A por la cotangente de A es igual a 1. Y aquí tenemos otra identidad trigonométrica. Fíjense que con estas razones trigonométricas y sus inversas o sus recíprocas, tenemos que aquí ya 5 identidades trigonométricas. Entonces, estas identidades que tenemos aquí se llaman identidades recíprocas. Identidades trigonométricas recíprocas. Porque se obtienen al multiplicar una razón en trigonométrica por su recíproca. También, y es muy importante hablarlo, que así como yo digo que esto es igual a lo que está a la derecha, también lo puedo aplicar de manera de doble vía. Es decir, yo puedo decir que 1 es igual al seno de A por cosecante de A, que 1 es igual al coseno de A por secante de A, y así sucesivamente. Es decir, yo puedo aplicarlo tanto de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. Bien. Entonces, vamos a ver ahora otras identidades trigonométricas fundamentales que se llaman de cociente. Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Ahorita nosotros vimos que A era igual al seno de A. ¿Verdad que sí? Eso lo vimos en la parte anterior. Y vimos también que B era igual al coseno de A. ¿Verdad que sí? Es decir, A aquí es igual al seno de A y B es igual al coseno de A. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero saber a qué es igual la tangente de A ¿A qué es igual la tangente de A? La tangente de A es igual, recuerden que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, A sobre B. Pero recuerden que A es igual a seno de A sobre B. B es igual a coseno de A. Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí que la tangente de A es igual al seno de A sobre coseno de A. Y aquí tenemos otra identidad trigonométrica. Estos tipos de entidades se llaman de cociente porque se obtienen al indicar el cociente entre dos razones trigonométricas. También podemos obtener la cotangente porque recuerden que la cotangente como es la recíproca de la tangente entonces la cotangente, si tangente es A sobre B la cotangente sería B sobre A. ¿Y quién es B? Coseno de A ¿Y quién es A? Seno de A Entonces aquí estamos diciendo que la cotangente de A es igual a coseno de A sobre seno de A y aquí tenemos otra identidad trigonométrica fundamental. Muy importantes estas identidades trigonométricas como las que vimos en la parte anterior de las razones recíprocas. Entonces fíjense que estas también podemos utilizarlas tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. E inclusive también podemos obtener otras identidades aquí. Por ejemplo, si yo coseno de A lo mando multiplicando entonces yo tendría que coseno de A por tangente de A es igual a seno de A y aquí tengo otra identidad trigonométrica y de aquí puedo obtener si tengo seno dividiendo y paso multiplicando entonces tengo que el seno de A por la cotangente de A es igual al coseno de A ¿Se ve? Y aquí tengo otra identidad trigonométrica que lo puedo utilizar al momento de comprobar identidades trigonométricas. Entonces estas identidades se llaman de cociente porque aquí tenemos identidades tangente y cotangente que es el cociente entre seno y coseno y la cotangente que es con el cociente de coseno sobre seno. Ahora vamos a ver las identidades pitagóricas. Muy bien. Entonces volvamos al triángulo rectángulo. Ustedes recuerdan que el teorema de Pitágora nos dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado ¿Verdad que sí? Entonces C cuadrado es igual a 1 al cuadrado pero habíamos dicho que A es igual a seno de A como es A cuadrado sería entonces seno aquí fíjense cuando se habla de cuadrado el cuadrado se coloca encima de la razón trigonométrica es decir no se coloca afuera como lo hacíamos en aritmética sino que el cuadrado se coloca arriba de la razón y luego se pone el ángulo ¿Bien? El cuadrado se pone encima de la razón trigonométrica entonces más B cuadrado recuerden que B es coseno de A como es cuadrado sería coseno cuadrado de A entonces fíjense que 1 al cuadrado es igual a 1 voy a invertir esta ecuación para ponerla de la siguiente manera seno cuadrado de A más coseno cuadrado de A es igual ahora voy a colocar esto 1 al cuadrado es igual a 1 y aquí tenemos una identidad trigonométrica jóvenes esta identidad trigonométrica es muy importante cuando vamos a comprobar identidades trigonométricas las demás también son importantes pero esta tiene una importancia vital es muy importante esta sería una identidad trigonométrica pitagórica porque proviene del teorema de Pitágoras ¿Bien? entonces de esta identidad trigonométrica nosotros podemos obtener otras identidades trigonométricas más por ejemplo si tengo coseno de A y quiero si está sumando la paso restando entonces tendría que seno cuadrado de A es igual a 1 menos coseno cuadrado de A y aquí tengo otra identidad trigonométrica esta la utilizamos cuando yo necesito sustituir seno cuadrado por coseno cuadrado si quiero cambiar seno por coseno y viceversa si tengo coseno 1 menos coseno y quiero llevarlo a seno cuadrado puedo hacerlo también y también puedo hacer lo siguiente si paso seno que está sumando lo paso restando entonces tengo coseno cuadrado de A es igual a 1 menos seno cuadrado de A y aquí tengo otra identidad trigonométrica ¿Bien? entonces fíjense que aquí tenemos una identidad trigonométrica fundamental que podemos despejarla y tenemos otras identidades más ¿Bien? pero también podemos hacer lo siguiente vamos a tomar esta ecuación esta identidad trigonométrica y vamos a dividirla completa entre cosenos coseno cuadrado es decir voy a dividir esto entre coseno cuadrado de A voy a dividir también entre coseno cuadrado de A y aquí voy a dividir entre coseno cuadrado de A entonces ¿qué nos va a dar seno cuadrado sobre coseno cuadrado? ustedes recuerdan ahorita en el video anterior teníamos que tangente de A era igual a seno de A por coseno de A ¿verdad? esa identidad la vimos ahorita es lo mismo si yo digo tangente de A tangente cuadrado de A será igual a seno cuadrado de A sobre coseno cuadrado de A es lo mismo entonces aquí lo que tengo es esto que tenemos aquí seno cuadrado sobre coseno cuadrado es igual a tangente cuadrado entonces tenemos tangente cuadrado de A aquí más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado si tenemos la misma razón trigonométrica arriba y abajo eso va a ser igual a 1 coseno cuadrado de A entre coseno cuadrado de A es igual a 1 y aquí tenemos 1 sobre coseno de A recuerden que 1 sobre coseno de A es lo que se llama la secante recuerden que ahorita vimos que la secante de A era igual a 1 sobre coseno de A eso lo vimos ahorita entonces 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que yo diga secante cuadrado coseno cuadrado entonces aquí tengo secante cuadrado de A y aquí tenemos otra identidad trigonométrica que se obtiene de la pitagórica bien y podemos también hacerle juego aquí podemos mandar el 1 restando y podemos tener otras identidades trigonométricas ahora si yo por ejemplo divido entre seno dividimos aquí entre seno cuadrado aquí vamos a dividir entre seno cuadrado y aquí vamos a dividir entre seno cuadrado entonces seno cuadrado de A entre seno cuadrado de A es igual a 1 más aquí tengo coseno cuadrado de A sobre seno cuadrado de A recuerden que ahorita dijimos que la cotangente de A era igual al coseno de A sobre seno de A eso lo vimos ahorita ¿verdad? es lo mismo si yo lo aplico al cuadrado cotangente al cuadrado de A es igual a coseno cuadrado de A sobre seno cuadrado de A ¿qué es lo que tenemos aquí? coseno al cuadrado sobre seno cuadrado es igual a cotangente al cuadrado de A y 1 sobre seno cuadrado recuerden que ahorita la inversa del seno es la cosecante entonces la cosecante vimos ahorita que era igual a 1 sobre el seno de A y lo mismo cosecante de A sería lo mismo si fuera cosecante cuadrado sería igual a 1 sobre seno cuadrado entonces 1 sobre seno cuadrado es igual a la cosecante cuadrado de A y aquí tenemos otra identidad trigonométrica estas identidades que vimos ahora se llaman identidades pitagóricas porque provienen del teorema de Pitágoras aquí entonces le dejo una pequeña tabla de las identidades trigonométricas que vimos en el video fíjense que la tenemos clasificada tenemos aquí en la primera columna las identidades recíprocas luego tenemos en la segunda columna las identidades de cociente que vimos en el video y luego vamos a tener en la tercera columna las identidades pitagóricas lo importante de ustedes jóvenes es que se aprendan esas identidades fundamentales para usted poder realizar comprobación de identidades trigonométricas que es lo que vamos a ver en los próximos videos necesitaremos utilizar estas identidades trigonométricas fundamentales ¡Suscríbete al canal!